Dupré es una empresa bogotana con 60 años de existencia y hace 18 años se dedica al negocio de la venta directa por catálogo. Sus productos tienen que ver principalmente con el sector de la confección y exportan a países como Perú, Ecuador y Bolivia. Hace cuatro años se creó en Medellín una planta de confección que cuenta con 351 trabajadores y en búsqueda del mejoramiento continuo encontraron en el Sena el apoyo y el conocimiento para mejorar sus procesos. El Sena llevó el contrase conmigo hace alrededor de unos 18 años. Llevo ese tiempo trabajando con el Sena en procesos integrados en la empresa donde he estado. En ese proceso me di cuenta al principio de varias cosas que saliendo del Sena pienso muy importantes. El tema de la educación dual. De hecho yo tuve un plan padrino con un grupo de unas 25 personas de las cuales puedo tener aquí alrededor de unas 15. Tuve la oportunidad de, con la instructora del Sena, hicimos unos dos meses y medio de capacitación y a la vez le metíamos el ADN a la compañía porque esta empresa estaba fundada con una filosofía. Precisamente con el Sena esta empresa encontró la manera de aplicar el modelo de Lean Manufacturing con el cual los resultados ya saltan a la vista. Hicimos paralelamente tres proyectos en los tres centros de transformación. En el corte, en estampación y en confección. En el corte se montó una celda de manufacturas Belta, una CME. Pasamos de un 65% de productividad real. Hoy andamos en promedio al 100%. Hoy en estampación, que es el otro proyecto, logramos llegar a montajes de productos de estampación en localizado de 40 minutos, literalmente a 15 minutos. Hoy en confección, que es como la parte gruesa, hemos logrado bajar. También con un SMED que se montó con un equipo interdisciplinario de una hora promedio de un montaje a 20 minutos. Y por otra parte, en la parte de confección, aparte que hemos aumentado los flujos y aumentado la facturación, hemos reducido los inventarios en proceso en un 30%. En Dupré tienen como objetivo seguir creciendo y siendo más productivos y competitivos y son conscientes que para esto el Sena es un aliado estratégico. Somos una empresa muy abierta a las instituciones, a la academia y al acercamiento entre las instituciones con las empresas. Entonces ya no tenemos una meta muy agresiva de certificar el 100% del nivel operativo. Otro proyecto que tenemos es certificar a los mecánicos, certificar a mis supervisores, a mis analistas de ingeniería y a las instructoras. Darles la vuelta completa a todo el operativo en esos niveles de apoyo al proceso. Gracias.